Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Gina Huereque, como todos los días les saludo con mucho gusto y ya tenemos lista la información sobre el estado del tiempo. A continuación le presento las condiciones actuales. En estos momentos tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, 68 escala Fahrenheit. La máxima que alcanzamos el día de hoy fue de 30 grados centígrados y la mínima que estaremos alcanzando las primeras horas de la madrugada será de 15 grados centígrados. La velocidad del viento en estos momentos está entre los 16 y los 18 kilómetros por hora aproximadamente y tenemos una humedad relativa en el ambiente que corresponde a un 40%. El cielo se encuentra mayormente nublado. Más adelante yo voy a regresar con toda la información. A continuación nos vamos a un corte comercial. Más adelante yo voy a regresar con toda la información.